8.000 parados en Ávila. Esta es la cifra ofrecida en la encuesta de población activa publicada en el día de hoy por parte del INE. Son 1.800 menos que hace un año y 800 menos que en el trimestre anterior. Según la encuesta de población activa, la tasa de paro se sitúa en la provincia en un 10,95% por debajo de la media regional y de la nacional. Se trata de la cifra más baja desde mediados de 2008. Muy buenas tardes, bienvenidos a la 8 Ávila. Este jueves 26 de octubre nos deja los datos de la EPA, pero también otros asuntos que le resumimos en nuestros titulares. Comenzamos. Mañana se celebra el Pleno de Ordenanzas en el Ayuntamiento de la Capital. Hasta entonces, muchos han sido los posicionamientos que hemos escuchado esta mañana. Han dado rueda de prensa tanto el Partido Socialista como Vox y el equipo de gobierno ha mostrado su postura también. En unos minutos les contamos cómo se desarrolla esta cuestión. Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno en la Junta. Un millón y medio de euros es la cantidad que aportarán en actuaciones para disminuir el riesgo de propagación de incendios y facilitar el aprovechamiento forestal y ganadero. También hay cuantías para pistas forestales en Piedra Laves y además hay cuantía para el Castro de Ulaca. Pero hay más temas que sacar a la palestra. La responsable del Parque Municipal de Educación Vial, Margarita Martín, y el concejal Javier Ajates han recogido en Madrid el premio Educa Ciudad Cero en su categoría Plata 2021 en reconocimiento al compromiso del Ayuntamiento de Ávila con la prevención de los siniestros viales y la educación para la seguridad vial. Pero no es del único premio del que hablaremos hoy. Estén atentos. Y hoy, como saben, dentro de nuestra programación, nuevo episodio de Enfoque Ávila. La actualidad nos lleva en esta jornada a hablar del sector primario y sus preocupaciones problemáticas como la enfermedad hemorrágica epizótica o los ataques de lobos serán los temas a tratar en nuestra mesa de expertos y debate. Buenas noticias para el deporte abulense en el día de hoy. El memorial Anselmo González del Río, del que se han disputado dos ediciones, ha servido de impulso para que el club balonmano Ávila 7 metros haya decidido regresar a la competición 12 años después. Se han inscrito, pese a que la liga ya está en marcha, en la segunda división B de Castilla y León. Gracias a la Asociación de Vecinos Zona Sur San Nicolás, el domingo se disputa la carrera popular a Raval de San Nicolás, que está destinada a corredores y andarines. Además, ofrecen un dorsal cero para, entre todos, tener una jornada vecinal en torno al deporte. Estas imágenes nos sirven para contarles las mínimas del territorio. En Ávila capital hemos tenido una mínima de 12 grados a las 7. En la provincia, en el pico, el mercurio ha bajado hasta los 11 grados. 8.000 parados en Ávila. Esta es la cifra de la encuesta de población activa publicada en el día de hoy por parte del INE. Son 1.800 menos que hace un año y 800 menos que en el trimestre anterior. No son estos los únicos datos halagüeños para la provincia de Ávila. Según la encuesta de población activa, la tasa de paro se sitúa en la provincia en un 10,95%. Se trata de la cifra más baja desde mediados de 2008, por debajo también de la media regional y de la nacional. Hay más apuntes que destacar. Esta EPA del verano deja 8.000 parados en Ávila. Si lo comparamos con las cifras del trimestre anterior, son 800 menos, o en términos porcentuales una bajada del 9%. Pero si ponemos la mirada en estas cifras, pero del mismo periodo del año anterior, son más alentadoras, ya que en la actualidad tenemos 1.800 parados menos que hace un año, lo que significa un 18% de descenso. Otro de los datos a destacar, bajan los ocupados en 900 con respecto al año pasado y 400 con respecto al trimestre anterior, llegando a la cifra de 64.800 ocupados. Si nos centramos también en la población activa bulense, se reduce en 3.000 personas en el último año y en 1.000 en un trimestre. Según la EPA, hay 4.300 hombres en paro y 3.700 mujeres. En estos momentos se está celebrando en el Consistorio Junta Extraordinaria de Portavoces previa al Pleno de Ordenanzas de Mañana, aunque el ambiente está muy tenso. El PSOE ha denunciado este jueves en rueda de prensa haber recibido amenazas por parte de Por Ávila si no votan a favor o se abstienen en la votación del proyecto de ordenanzas municipales en el Pleno de Mañana. La crispación se más cae en el ambiente. El Grupo Municipal Socialista ha dado lectura a un comunicado avalado por toda la Ejecutiva del PSOE en Ávila, en el que denuncia coacciones y presiones por parte del partido que gobierna en el Ayuntamiento. Por Ávila ha desplegado una auténtica campaña de intimidación realizando insistentes llamadas telefónicas afiliados, simpatizantes, familiares, cargos públicos y cargos orgánicos del PSOE de Ávila y organizaciones afines, tratando de promover la división interna y un cambio de postura. Y aseguran no ceder a este chantaje que no descartan denunciar en el juzgado. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento también afirma que su grupo mantiene la línea roja marcada en la subida del IBI. No va a ser partícipe de votar a favor ninguna propuesta, documento de ordenanzas fiscales que lleven asociado una subida del IBI, individualmente o en su conjunto. Postura inamovible ante la negativa de por Ávila a sacar del documento de ordenanzas esta subida del IBI. Imponiendo una vez más su ego personal y partidista por encima de los intereses de los ciudadanos, de nuestros vecinos, intimidando como recogen las noticias a gran parte de la ciudadanía con amenazas de que se va a tener que cortar la calización de los niños del cole, que van a tener que quitar subvenciones a asociaciones de la discapacidad, asociaciones de vecinos. Amparándose, dicen, desde el PSOE en los informes de los técnicos, cobardemente en palabras de Arias. También se han centrado en las cuentas, atendiendo a las palabras del propio alcalde que afirmaba que el consistorio tenía un descuadre de unos 4 millones, aún teniendo en cuenta subidas como la del IBI un 10% o la de basuras un 44%, siguen sin cuadrar las cuentas para los socialistas. Con la subida de impuestos se recaudarían 3,2 millones de euros. Una sencilla resta da un descuadre de como mínimo 700.000 euros. Lógicamente ese descuadre lo tendría que imputar a recortes al presupuesto. Es que no hay otra opción. Por lo tanto, claro, estos son los cuentos y estos son las cuentas. El PSOE es contundente al afirmar que el bloqueo existente en el ayuntamiento es solo y únicamente responsabilidad del alcalde y su equipo de gobierno. Por su parte, Vox ha pedido a Por Ávila que actúe como un partido político y no como un partido mafioso. Este grupo municipal mantiene su no a las ordenanzas. Desde el grupo municipal de Vox no apoyaremos la salvaje subida de impuestos de Sánchez Cabrera. Con esta rotundidad, Vox ha continuado afirmando que la actual situación de déficit presupuestario se debe única y exclusivamente a la nefasta gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno de Por Ávila en los últimos cuatro años. Y no tenemos por qué pagarla a todos los abulenses. Que asuman responsabilidades, dejen de gobernar de manera despótica y dialoguen con los grupos de la oposición. Y añade el portavoz de Vox que Por Ávila conocía cómo estaban las cuentas del ayuntamiento antes de las elecciones municipales. Y se callaron, mintiendo a todos los abulenses, liberándose ocho concejales y subiéndose el sueldo. Calificando de intolerables las amenazas del alcalde. Diálogo, por supuesto, pero ni presiones ni chantajes. Que se comporten como un grupo político y no como un grupo mafioso. Llegando a decir desde el grupo municipal de Vox que... Si no, son capaces de gobernar. Que dimitan. Vox exige a Por Ávila que para solucionar esta situación empiecen por recortar el gasto político superfluo. Y con respecto a qué esperan del pleno de ordenanzas de este viernes. Ya nos esperamos cualquier cosa. Desde que el alcalde dice que los grupos de la oposición hemos declarado la guerra en nuestra ciudad. Nos esperamos cualquier cosa. También ha disertado sobre ordenanzas el portavoz de Por Ávila. Según el portavoz del equipo de gobierno, en una legislatura no vale ponerse de lado y si desean bloquear la ciudad, no los tendrán cerca. Ponernos siempre de lado y luego que tampoco nos presionen y los malos son el alcalde y sus concejales liberados, creo que es demasiado cómodo, injusto y si me atreven a decirlo hasta cobarde. Es una estrategia política de las tres formaciones para intentar desgastar a Por Ávila, intentar desgastar a la ciudad y a partir de ahí bloquear la ciudad. También ha querido contestar al Partido Socialista, quien esta misma mañana hablaba de coacciones por parte de Por Ávila. Creo que términos como coacción son fuertes y graves dentro del ámbito público y político. Creo que son fruto del nerviosismo del Partido Socialista, porque la postura y la deriva que han tomado es, creo que va a ser muy compleja que la puedan justificar y exponer con carácter público a sus votantes, afiliados o simpatizantes. Insisto, decir coacciones, llamadas interesadas, bueno, creo que ya es exceder unos límites que me parecen surrealistas, sinceramente. Dicen, se pasa una línea que ellos no van a extralimitar. En cuanto a posibles recortes o no, a Onda está en manos de la oposición porque han sido, dicen, transparentes y han ido elevando los pertinentes informes técnicos. Vamos a derivar en recortes al ámbito social. En primer lugar, tenemos que hacerles conocedores de esa situación que va a venir en el futuro y a partir de ahí, cuando yo voto en contra a favor de algo, tengo que conocer las consecuencias. Tienden de nuevo la mano. Creo que todo es mucho más sencillo, intentar llegar a acuerdos en un ayuntamiento en el cual no hay mayorías absolutas. A partir de ahí, quien quiera llegar a un acuerdo, creo que vamos a poder llegar. Actualizar tasas, no. Desarrollar recortes, tampoco. ¿Qué quieren? De verdad, ¿qué quieren? Hoy ha anunciado la señora García que tampoco una moción de censura normal. ¿Cómo voy a querer ser alcaldesa? ¿A qué estamos jugando? Si es que es muy sencillo. ¿A qué están jugando? Si somos tan malos los de Por Ávila, somos tan torpes, no sabemos desarrollar presupuestos, ellos sí. Gasto Superfluo, dice, Vox, el partido que tiene un vicepresidente de la Junta de Castilleón sin cartera y no es muy bien a qué se dedica. Gastos Superfluos, que de verdad, que den el paso y que sean valientes. Y se ha aprobado el servicio especial de autobús para el Puente de los Santos. Un tema tratado en Junta de Gobierno Local. En Junta de Gobierno Local se ha dado cuenta del decreto de alcaldía sobre la aprobación del proyecto de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del edificio del Servicio Municipal de Obras en el marco de la EDUSI, incluyendo la redacción del proyecto. En el precio de 167.200 euros iba incluido. Los trabajos incluyen principalmente actuaciones de mejora integral de instalación de iluminación en las dos naves existentes y también el cambio del equipo principal del sistema de instalación térmica. Ha aprobado el Servicio Especial de Transporte Urbano Colectivo del 31 de octubre y del 1 de noviembre entre San Nicolás y el cementerio, que se puede consultar en la UEM Municipal y en la de Avanza-Avilabús. Se ha dado cuenta del decreto de alcaldía sobre la aprobación del proyecto de contrato de obras para la construcción de nuevas fosas, nichos, columbarios y similares, así como para la mejora también y conservación en el cementerio municipal de Ávila para la anualidad 2023. Se aprueba así el proyecto de ejecución por 100.000 euros. Asimismo se ha informado de la propuesta de imposición de penalidades a la empresa adjudicataria del contrato de suministro de gas natural para diferentes dependencias municipales por 461.000 euros. La empresa ha advertido de que incurrió en errores al completar la oferta económica con precios erróneos y considerar inviable la oferta. La penalidad impuesta del 3% del contrato asciende a 13.600 euros. De la misma forma se requiere a la siguiente empresa licitadora, la entidad comercializadora de electricidad y gas del Mediterráneo, SL, para que en un plazo de 10 días presente la documentación que será requerido como nueva adjudicataria que se propone en este contrato. El importe global de la oferta presentada por esta empresa asciende a 502.803,15 euros. Ha adjudicado el contrato para la renovación de la red de saneamiento en la calle Sor María de San José con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta por 75.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Los embalses se encuentran al 57% de su capacidad, un 7% más que hace un año y un 2% más que la semana pasada. Eso en Ávila Capital, en Valladolid, el Consejo de Gobierno Regional ha aprobado destinar un millón y medio de euros a actuaciones para disminuir el riesgo de propagación de incendios y facilitar el aprovechamiento forestal y ganadero en nuestra provincia. En concreto se financiarán acciones de restauración y mejora en las comarcas forestales de Arenas de San Pedro y Montbeltrán hasta 2026. Y en materia de medio ambiente también la Junta mejorará y adecuará las pistas forestales de la comarca de Piedralaves con un importe de 600.000 euros financiados con fondos europeos. Miramos ahora otro punto de la provincia, el Castro de Ulaca, ubicado en Villaviciosa, que contará con un proyecto piloto de tecnologías de control de seguridad y sistemas de vigilancia. El plazo de ejecución, según indican desde la Junta, abarca las anualidades de 2023 a 2026 con un montante de 250.000 euros. Tras la visita esta semana de representantes de Chile, México y Perú, la Diputación de Ávila hace balance del proyecto Adelante 2, unas jornadas que han supuesto un intercambio de experiencias en el área de astroturismo de nuestra provincia. Se ha valorado la estrategia a largo plazo y la sostenibilidad. Además de la ya anunciada invitación a Diputación para formar parte de la Red Iberoamericana de Destinos Astroturísticos, se ha planteado la posibilidad de cerrar convenios bilaterales para compartir experiencias. Entre la provincia de Ávila y concretamente la zona de Coimbo, que es esta zona dedicada al astroturismo a nivel mundial en Chile. Con México han puesto el énfasis y quieren también que intercambiemos experiencias en materia de infraestructuras. Ellos trabajan infraestructuras museísticas, parecidas a lo que en Ávila se quiere hacer con este área de Ávila Center. El desierto, cercano a la zona con la frontera con Estados Unidos, les está dando muy buenos resultados y nos ofrecen la posibilidad de ir a conocer su experiencia. Esta noche, a partir de las 10, podrán ver el segundo programa de Enfoque Ávila. En esta ocasión ponemos la mirada en la ganadería para abordar algunas de las principales problemáticas por las que en la actualidad pasa el sector primario. Desde el mes de agosto, cuando se notificó el primer foco de la enfermedad hemorrágica epizótica en la provincia hasta la fecha, los casos de la EHE no han dejado de aumentar. Lo teníamos como callado, lo teníamos como en secreto, porque es una bajeza de decir uy, se me han muerto dos vacas, se me han muerto tres vacas, lo teníamos en secreto hasta que ya, cuando viene el camión de la recogida, pues me recoge a mí, le recoge al otro. Podrían habernos dado charlas, nos podrían haber informado, oye, que va a venir esto, tener cuidado. Una problemática a la que los ganaderos hacen frente como pueden, mientras siguen luchando contra otro frente que no cesa, los ataques de lobo. Yo el año pasado tuve 16 ataques de terneros y cuatro novillas, este año he tenido de momento un potro y tres terneros. Que encima la novilla nos dieron 800 euros por ella, estaba para parir en 15 días y te dan 800 euros por la novilla. O sea que es que esto es como reírse de nosotros ya también. Con el miedo de que cualquier día nos pueda tocar. Desde la inclusión del lobo en la lista de especies protegidas el pasado 2021, la convivencia entre rebaños y cánidos se complica. Lo que más les llama para atacar la raza determinada, el enclave donde está y sobre todo la facilidad con que el lobo pueda acceder sin poner en riesgo su seguridad. Esta noche a partir de las 10, Enfoque Ávila pondrá su foco en la ganadería y sus principales preocupaciones, contando también con la opinión de las sopas. Pero a la mesa de debate además se sumarán expertos del campo, veterinarios y amantes del lobo. No se lo pierdan. La Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca ha acogido hoy una jornada informativa de programas europeos de I+, D llamado Clúster 4 Industria y Espacio. Organizada por el Instituto de Competitividad Empresarial, tiene por objeto crear unas estructuras entre consorcios para poder optar y competir a la captación de fondos llamados Horizonte Europa. Desde el Instituto de Competitividad Empresarial se va a poner a disposición no solamente estas jornadas, sino todo aquello que sea pertinente y necesario, inclusive también el estudio de otros casos de éxito. Nos faltan ingenieros, nos faltan ingenieras y este tipo de iniciativas tienen que alentar a las nuevas generaciones, a la gente que realmente tiene capacidad para resolver problemas y tomar decisiones y por qué no lo pueden hacer en Ávila. Y esta mañana el delegado territorial de la Junta ha recuperado una imagen que no veíamos desde antes del COVID. Ha querido estar presente durante la celebración del cumpleaños de dos centenarias de la Residencia para la Terceridad de la Junta. Ellas son María Toribio y María Ángeles Hernández y así de bien como las ven, han cumplido 100 años. Creo que tener dos centenarios también es un buen reflejo que estos cuidados se combinan y se coordinan con el sistema público de salud magnífico. Ahora mismo ya son las más mayores del centro, creo que no tenemos a nadie más de 100 años y al año que viene celebramos otros 100 años de otras 4 personas. Por su parte, Aspaín Castilla y León ha presentado en Ávila el proyecto ALBA que trabaja por el empoderamiento y la inserción sociolaboral de mujeres con discapacidad en el medio rural. El proyecto llegará en este 2023 a 30 mujeres de Ávila, Valencia y León a través de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral, sesiones grupales y apoyo psicológico, entre otras acciones. Les hablamos ahora de la Universidad Católica, ha sido invitada a impartir conferencias en diversas universidades y centros de investigación para disertar sobre inteligencia artificial. El último se ha llevado a cabo en México y ha contado con la colaboración del profesor Francisco Astudillo. Y es que recuerdan desde la UCAP que la inteligencia artificial juega un papel fundamental en la seguridad y la investigación. Desde la 8 Ávila queremos dar la enhorabuena a la Policía Local de Ávila. Margarita Martín, responsable del Parque Municipal de Educación Vial, junto con el concejal Javier Ajates, ha recogido en Madrid el premio Educa Ciudad Cero en su categoría plata 2021 en reconocimiento al compromiso del Ayuntamiento con la prevención de los siniestros viales, la educación para la seguridad vial y por haber registrado cero víctimas mortales por siniestros viales en el casco urbano en el año 2021. Desde la Policía Local el esfuerzo es ímprobo para atajar los siniestros viales y reducir al máximo el número de víctimas, con medidas de educación, formación, ordenación y regulación del tráfico, disciplina vial y corrección de infracciones. Y reconocimiento también a la Guardia Civil. La mujer ha sido reconocida en el acto central del 35 aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Pertenece a la intervención de armas y explosivos de Arenas de San Pedro y ha sido galardonada por sus 28 años de permanencia en esa especialidad. Y será por reconocimientos. La abulense María del Rocío Pindado Sáez se ha alzado como ganadora en la primera edición de los Premios Nacionales de Enfermería elegidos por votación popular en la categoría de ámbito asistencial. Pindado era la única candidata finalista por Castilla y León. Y son finalistas pero seguro que merecedoras. Librería Letras con sede en nuestra capital ha sido elegida como una de las 25 finalistas a nivel nacional del Premio Librería Cultural 2023. Galardón de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías en colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte. Vamos con más temas. El Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha un programa de gestión de colonias de linas en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de controlar su reproducción y su alimentación. Esta campaña se enmarca en las obligaciones que marca la nueva Ley de Protección de los Derechos y Bienestar Animal. Se trabajará en dos aspectos. Por un lado se realiza la captura, esterilización y retorno de los gatos comunitarios a través de métodos no lesivos para los animales. En estos carteles se informa de que la zona es un punto controlado por el Ayuntamiento. Que los vecinos no den de comer de forma particular a los gatos en la calle, en la vía pública. Sobre todo porque perdemos el control en los puntos de alimentación, perdemos el control de los animales que entran. Les proponemos un plan para la noche terrorífica del 31 de octubre. El Palacio Los Verdugo de la capital albergará un hotel para poner a prueba y permitir encontrar la salida a sus huéspedes la noche de Halloween. Adaptado a un público de todas las edades, el objetivo es que los ciudadanos se diviertan. Habrá dos turnos. Uno comenzará a las 7 de la tarde y se prolongará hasta las 10 y el siguiente dará el pistoletazo de salida a las 10 y media de la noche y hasta la una y media de la madrugada. Queremos quedarnos también con esta imagen que se sucede cada último jueves de mes. En la Plaza del Mercado Chico, los representantes municipales y sociedad en general se suman a la convocatoria del Consejo Municipal de Igualdad para concentrarse contra la violencia de género y en recuerdo de las víctimas. Buenas noticias hoy en el espacio dedicado al deporte. Ahora descubren por qué. El club de balonmano Ávila, 7 metros, vuelve a competir. 12 años después regresarán los partidos de competición a la capital con un proyecto que busca el futuro en la cantera. Entre esta imagen y esta otra han pasado 12 años. La sala de prensa es la misma, la lona también. Y Pepe Fraile sigue como presidente del club balonmano Ávila, 7 metros, que vuelve a la competición. Se incorpora a la segunda división B de Castilla y León. Esto no es de ahora. Venimos un poco madurando este paso, sobre todo este último año. Yo creo que un poco la semilla, el germen, la llama que activó un poco todo fue a través del memorial de nuestro fallecido amigo Anselmo. Y esperemos el año que viene poder, si todo nos acompaña, poder competir en segunda división. Y tenemos un plan estratégico a cinco años para que el balonmano se consolide en Ávila como un deporte de élite. Disponen de 22 jugadores, algunos de aquella época. Y Marco Antonio Rufes, como entonces, será el entrenador. Por lo cual, a nosotros nos orgullece tenerlo otra vez con nosotros. El primer partido lo disputan este fin de semana en Tudela de Duero, Valladolid. Y el estreno en casa será el 1 de noviembre por la mañana en San Antonio, teniéndose que adaptar cada jornada a los posibles huecos en las diferentes instalaciones deportivas. Lo que es seguro es su intención de fomentar la cantera. Ir realizando o implementando distintas acciones con los colegios para volver a mover y crear esa inquietud entre los chavales con el tema de balonmano. Un deporte que regresa a la capital con un nombre histórico. Un deporte que vuelve y una carrera que se crea. Impulsada por la Asociación de Vecinos San Nicolás este domingo, se celebra la primera prueba de atletismo en esta zona de la capital. Una cita que ya cuenta con 300 participantes repartidos en varias categorías. El recorrido de 8 kilómetros para los corredores transcurrirá por el barrio pasando por la iglesia de San Nicolás hasta el Puente Adaja llegando hasta el Parque del Soto para regresar a la zona de salida. A partir de las 11 de la mañana, en las inmediaciones de la iglesia de San Nicolás, se celebrará esta carrera que cuenta con varias categorías y también con premios para los participantes. Categoría de dorsal cero para toda la gente mayor del barrio que pueda venir y disfrutar de una paella, que es lo que vamos a tener al finalizar la carrera. La carrera de andarines para todos aquellos que no estamos muy en forma y también la carrera popular de corredores. La Agencia Estatal anuncia a nivel amarillo para hoy por fuertes vientos. ¡Vamos con el tiempo! La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes temperaturas en descenso. En la Moraña, el mercurio variará entre los 6 grados de mínima y 15 de máxima. En la capital abulense, contaremos con precipitaciones. En el Valle del Tormes y del Corneja, máximas de 13 y mínima de 3. La temperatura más baja de nuestro repaso la dará Hoyos del Espino. Se espera que el mercurio baje a los 2 grados. En el Valle del Tietar, en contraste, se espera alcanzar la temperatura más alta de la jornada en la provincia, 17 grados en Candeleda. Cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles ocasionales, más frecuentes e intensas en zonas de montaña, sobre todo en las del noroeste. En el Valle del Alberts y Tierra de Pinares, los termómetros oscilarán entre los 3 grados de mínima en Serranillos, Navarrevisca, Navalperal o Las Navas. Y los 17 de febrero, máxima de la provincia. Como les adelantábamos, mañana viernes, en la capital abulense, cielos muy cubiertos durante toda la jornada y lluvias por la tarde. Temperaturas entre los 15 de máxima y 4 de mínima. No guarden paraguas y chubasqueros porque la lluvia persiste en las próximas jornadas. Mínimas variables y máximas en ligero descenso. Con el tiempo, como es habitual, nos vamos, aunque hoy les recordamos que tienen una cita a partir de las 10 de la noche con el programa Enfoque Ávila con Patricia Carrera. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.